¿Cuál es la diferencia entre llevar y traer? Usamos llevar cuando se está transportando un objeto, generalmente por usted, a un lugar distinto de donde se encuentra. Estoy llevando las llaves a Marta. Usamos traer cuando un objeto está siendo transportado al lugar donde usted se encuentra. Me va a traer el libro. Tengo que llevar esos libros a la biblioteca. Ella llevaba a sus hijos a la escuela todos los días. ¿Me trae una copa de vino tinto, por favor? ¿Dónde está el periódico que me habías traído? ¡Feliz Navidad!